El cielo de noche, la ira perpetua, te veo y entonces te cierro la puerta. Mi fuego me enfría, mi hielo te quema, me come la envidia, vestida de seda. Y sabes que no lo entiendes, no me digas que lo entiendes. Y es para ti la rabia en mi piel, y soy para ti de cabeza o de piel. Y es para ti el sol que robé, y solo es así, pues déjalo ser. Música Perdí el equilibrio, bailando en la cuerda. No me digas que lo entiendes. Música 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 Música